Lo más importante es cuidar el aula, cuidar a los maestros y por supuesto cuidar a los estudiantes. A quien le responde, liberar, si se entregan o no los libros, ¿verdad? Nosotros seríamos muy respetuosos de lo que la ley pues determinara. Ya no está en nuestra cancha, está en el Poder Judicial. Sí, me parece que es un tema que atiende a presiones de nivel nacional. Hemos estado viendo algunas manifestaciones ciudadanas como el del Poder Judicial, el CENTE y algunas otras expresiones a nivel nacional. Sin duda estaremos estableciendo las mesas de diálogo para que el ciudadano, los estudiantes, las escuelas sean las que no se vean afectadas. Seguramente estaremos buscando los mecanismos de diálogo en estas próximas horas a través de la Secretaría de Gobernación para ver de qué manera podemos ser parte de la solución.